Ahora estamos pensando que esto es una iniciativa, estamos buscando concientizar a toda la ciudadanía para efectos de hacer un frente común y hacer de su conocimiento las implicaciones que tendremos en esta zona y tratar de cabiliar con nuestros representantes para concientizarlos y que nos ayuden a estar en las ciudadanas. Si se dan esas condiciones, ¿y por qué se da el amparo? Si se dan esas condiciones, hay un precedente en la Suprema Corte donde ya declaró que el IVA en la frontera es constitucional. Es decir, anteriormente hubo quienes del interior trataron de decir que el IVA en la frontera es inconstitucional. La Suprema Corte ya razonó el tema y dijo que para nada el IVA en la frontera es constitucional porque las condiciones económicas de la región son diferentes. Entonces creemos que definitivamente habría elementos para poder combatir las vías constitucionales. y que no hay justificación, que no hay otros países, ningún ejemplo similar, pero pues simplemente el costo del transporte, no porque haya mejores carreteras y infraestructura, quiere decir que no hay un costo y una implicación de mover productos de sido anterior hacia nosotros. Y la competencia que tenemos, así que cotidiana y de todos los días con nuestros diseños del norte, donde hay muchos efectos de productos que son más baratos allá que los que son aquí, que los haría todavía menos competitivos al agregarles un 5%. El documento que te refiero también menciona que en otros países no hay ese antecedente que acabas de mencionar, pero sin embargo la frontera de Estados Unidos, el sur, sí existe ese taxe. Claro. Pues lo que pasa es que más bien allá los impuestos al consumo son estatales y las tasas que tienen los estados de la región fronteriza de Estados Unidos son en promedio del 8%, lo cual subiendo al 16% tendríamos una tasa casi del doble que tiene la mayor parte de los estados fronterizos.